¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La frase del día de hoy, jueves 20 de enero del 2022, es Procura siempre ser tú, tu propio motivo para salir adelante. El divino, entre paréntesis, el sangre suicida, está en todos lados, menos en donde está el mundo. Me encuentro el día de hoy en Texcoco, en la iglesia Capilla San Antonio, conocida como el hospitalito frente a los arcos del centro de Texcoco. Dale like, comparte, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, TikTok, YouTube y Facebook. A repope y hasta donde tope.